La Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y Telepacífico te invitan a viajar por el mundo de la cultura. ¿Cómo atrapar una estrella? Este era un niño que amaba a las estrellas, cada noche la miraba desde su destana, diciendo una para él. Soñaba que se harían amigos, jugarían a las escondidas juntos y darían largos paseos. Para atrapar una estrella lo mejor sería levantarse temprano, cuando ya están cansados de brillar toda la noche, así que al día siguiente se levantó al amanecer.